Quiero empezar diciendo algo que decía Jorge Gabela siempre. Sean siempre los mejores basados en sus principios morales y éticos. Creo que eso es lo que nos ha mantenido a toda la familia siempre unidos. Esos principios que no morirán jamás en nuestras bases familiares. Muy agradecida por sus palabras, señor presidente. Creo que han habido dos momentos importantísimos en la investigación desde hace casi 13 años, como usted lo dijo. La una fue cuando el fiscal general, Paul Pérez Reina, reabrió el caso en la Fiscalía General del Estado como una afectación a los derechos humanos en la Comisión de la Verdad, como una ejecución extrajudicial. Basado en eso, señor presidente, yo le pido un favor muy especial. Que los ministerios que estuvieron a cargo de la investigación del caso Gabela, todos esos ministerios, si tienen recopilada información del caso Gabela, lo envíen directamente a la Fiscalía. Le pido eso, ¿por qué? Porque en la Fiscalía hay problemas referente a que no entregan la documentación ciertos ministerios, aduciendo reserva, confidencialidad. Por más que yo recibo los impulsos de la Fiscalía, por más que se les dice que es afección a los derechos humanos y que en los derechos humanos afectados no hay reserva ni confidencialidad, insisten ciertos ministerios en cogerse de ese punto para no entregar la información que requiere la Fiscalía. Eso ha retrasado muchísimo la investigación fiscal. Realmente creo que hubiese ido más rápido si hubiese habido apertura de esos ministerios. Y por eso, mi petición, señor presidente, disculpe el atrevimiento, pero creo que ya son casi más de 12 años que llevamos en una lucha en la que damos un paso adelante y retrocedemos dos. El segundo evento importante fue que la Corte Constitucional nos diera la razón en un acceso a la información pública. Realmente creo que son las dos fechas que marcan dentro de la justicia un antes y un después del caso Gabela. Agradecidos a la familia por el apoyo que siempre he tenido, ese apoyo irrestricto y siempre estamos caminando en una sola idea para que lleguemos a la verdad. Estoy agradecido con ustedes porque realmente no esperaba tanto y creo que son demasiados años con dolores demasiado fuertes, con humillaciones de parte de las autoridades del Estado, como han sido fiscales generales. Uno me tiró los papeles por la cabeza, otro ni siquiera me quiso recibir y fue Paul Pérez Reina en una entrevista con el doctor Román. Teníamos... No fui con la confianza que debía. No esperaba nada después de tanto que pasamos. Y, oh casualidad, me equivoqué. Él reabrió el caso en mayo del 2018. Y eso marca un antes y un después del caso Gabela. Pero necesitamos esa información, esa información que pide la Fiscalía para acelerar el caso. Si no, igual seguirá muriendo en el tiempo el caso Gabela. Porque si bien está como una ejecución extrajudicial que no vence en tiempos ni plazos, no queremos seguir a cuestas 20, 30 años solo porque no quieren mandar la información. Muy agradecida con ustedes por el hecho de haber seguido al pie de la letra lo que decía la Corte Constitucional. Eso me da a pensar que ustedes son un gobierno justo, equitativo. Y creo que les agradezco muchísimo ese hecho de facilitar y de comprometerse a esta investigación junto con la comisión que va a llevar a cabo. Agradecidos, conocía ya a parte de la comisión esa parte de la comisión que también se dio cuenta que los vacíos y todas las... Creo que fue darse cuenta asambleístas de que todo lo que nos habían hecho a la familia Gabela. Creo que escribir un libro queda corto. Es un libro de muchas páginas y muchos documentos. Que creo que nadie abarcaría a leer tanta documentación. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Solo queremos verdad. Justicia. Lo dudo mucho que haya justicia después de más de 12 años de implorar una justicia que no ha llegado. Justicia tardía no es justicia. Gracias a todos ustedes por el apoyo de siempre a esa prensa que siempre estuvo al lado para mostrarnos cuál era el camino y también demostrar con sus entrevistas quién tenía la razón. Y el pueblo ecuatoriano creo que está claro de cuál es... Qué ha pasado la familia Gabela durante todos estos años. Más aún, creo que el hecho de decir general Jorge Gabela tenía razón lo da el hecho de que se cayeron cuatro helicópteros, tres no sirven. Jorge Gabela tenía razón. Hijos, familia, siéntasen orgulloso del hombre que fue Jorge Gabela Bueno. Muchísimas gracias. Gracias.